y podrá haber sido fruto del flor de un día. No podemos permitir eso. Por eso es importante la reorganización de los acapulquenses. Por eso es importante que las mujeres valientes de Acapulco y los hombres valerosos del puerto se pongan otra vez la camiseta y que nos demos juntos porque el grano se lo exige. Porque Acapulco hoy más que nunca lo exige. Que vayamos todos unidos para buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que haya buenos gobernantes, para que haya buenos candidatos y haya buenos gobernantes. Lógicamente, no es una empresa fácil. No va a ser sencilla esta elección de 2012. Debemos tener capacidad para enfrentar los metros de 2012. Por principio, en enero de este año, fuimos todos con el liderazgo de Ángela Líder y ganamos la gran competencia. Pero hoy tendríamos que buscar 28 líderes que la estatura de Ángela Líder. Tendremos que buscar 81 lideresa o líderes para cada uno de los principios del estilo de Ángela Líder. Necesitamos líderes de esa calidad y de esa talla para ganar con competencia. En consecuencia, no podemos ir con cualquiera una elección. Tendremos que poderarnos de acuerdo. Habremos de insistir a nuestros amigos, a nuestros aliados, a los partidos, cualidad, para que pensemos en los intereses superiores de Guerrero y de que nos pongamos de acuerdo para que juntos revisemos cuidadosamente quiénes pueden garantizar el triunfo y el éxito en la próxima competencia electoral. Por eso, amigos y amigos, da mucho gusto hoy venir a ver este escenario extraordinario de políticas y de políticos de calidad. Ustedes son los que hacen la política todos los días en la facultad. Y ustedes son los hombres y las mujeres a quienes los ciudadanos escuchan por su condición de líderes. Y ustedes son los que tienen que incluir en el ángel de la gente. No podemos permitir que aquellos que durante muchos años se han engañado a la ciudadanía hoy vuelvan a quererse repartir los espacios políticos porque ya aparece que en la prensa nos ha dado la nota donde las familias completas empiezan a distinguirse por poner en los espacios políticos a sus hijos o a sus hermanos o a sus parientes o a sus queridas o a sus amigas. Esta es la manera de ser la política que el pueblo de Guerrero quiere. Guerrero reclama de honestidad en el trabajo político. Guerrero requiere de transparencia en el manejo de las cuestiones políticas. Guerrero adquiere de gobernantes con honestidad. Guerrero reclama de gobernantes que le den respeto al pueblo. Y en eso está empeñado el movimiento ciudadano. Vamos luchando primero por la unidad de los referencias. Vamos luchando por la unidad de los partidos políticos y en su momento sentarnos para ver quiénes son los que garantizan el triunfo y el éxito electoral. En ese momento habremos de ello. Por esa razón no es amigos este es el gran reto. y el gran reto es si tuvimos capacidad de organizarlo porque es un elemento esencial. El movimiento ciudadano tuvo como circunstancia como característica en el pasado proceso de que tuvo capacidad para organizarse. Y tuvimos cuadros en los municipios de las regiones y en los distritos y en las propias secciones electorales. Porque se gana se gana con organización se gana con coraje y se gana con dignidad. Hoy más que nunca amigas y amigos Acapulco requiere de todo hoy más que nunca requiere que dignifiquemos la política hoy más que nunca nuestro amigo Ángela Libre requiere de los gobernadores de los gobernadores y que se gana y que se gana los gobernadores para que pueda contribuir a la ciudadanía en los décimos en como él se ha comprometido. Por eso amigos amigas estamos aquí haciendo uso de nuestros derechos políticos trabajando el sábado convocando a los gobernadores a la unidad porque ese es el secreto vamos todos unidos en este gran compromiso. Por eso amigos amigas no quise no quise dejar de reconocer primero de que hay una gran hay una gran voluntad y una gran disposición de todos para participar en este importante proyecto. Yo les agradezco y si me permiten ustedes hay un político en la gerencia distinguido servidor público que se la bajó como en los nuevos momentos en el proceso electoral del día 30 de enero pasado. Yo quisiera pedirles que este evento extraordinario fuera aclarado por este extraordinario político amigo nuestro y acafugeño por su cuenta. Que permitiéramos que Victor Hughes nos hiciera favor de que se la desee la invitación de que se la desee y el que se la desee y el que se la desee y el que se la desee Antes de clausurar, simplemente hacer algunos comentarios, mi gratitud y reconocimiento al maestro Raúl Salgado por todo este trabajo que se ha estado desempeñando desde hace más de año y medio. A pesar de todas las complicaciones que se tuvo del grupo, salimos adelante y tuvimos un gran éxito. Igualmente, mi reconocimiento al maestro Miguel Mayred, todo el apoyo. Gracias, licenciado Lucila, y principalmente a los actores principales de este gran grupo del licenciado Ángel Aguirre, que son todos ustedes. La gente que estuvo atrás de todo esto, siempre nuestro reconocimiento, gratitud. Y por ello, quiero pedirle, no sé si usted ya ha establecido el mecanismo, pero sí solicitarle que lo establezcamos a la brevedad, la entrega de las acreditaciones y las credenciales allá donde nos quedan ocupados una cartera importante dentro de este grupo. Igualmente, profesor Raúl, solicitarles que también este grupo no solamente sea con un solo objetivo, sino que diversifiquemos su contenido y sea un grupo sumamente dinámico estableciendo mesas de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que somos un grupo que el gobernador del Estado nos necesita. Nos necesita también del lado de su gobierno para que podamos emitir opiniones, para que este gobierno tenga realmente un destino en donde realmente todos los guerrerenses puedan sentir satisfechos de este gran esfuerzo. Solicitarles también que no perdamos la brújula en el tema. Ahora, efectivamente, tenemos una misión en el 2012, muy importante, pero también creo yo que una de las cosas más importantes es también hacer un análisis retroactivo, ver qué es lo que nos falta. Sabemos que hay compromisos por cumplirse. Meditamos establecer mesas de trabajo en donde podamos apoyar a todo y cada uno de las gentes que estuvo durante la campaña apoyando al gobernador del Estado. Creo que es un trabajo importante de este grupo, profesor. Entonces, establezcamos y lo hagamos de la manera dinámica como lo tenemos considerado. Por ello, siendo la una con seis minutos del día sábado, declaro probablemente claustrados los trabajos del Movimiento Ciudadano por un guerrero. Gracias.